¿Qué tal? Saludos. El día de hoy les quiero compartir este libro del autor Martin Hanford que se llama The Great Picture Hunt. Bien, este libro tenía muchas ganas de compartirlo ya que me trae muchos recuerdos de la escuela secundaria. Recuerdo que en el receso nos juntábamos varios compañeros de clase y nos poníamos a ver una revista que se llamaba Amat. Esta revista fue muy famosa, seguramente algunos la conocieron, algunos a lo mejor ya no les tocó. Y estaba muy padre esta revista, hablaba de diferentes cosas, las portadas eran fantásticas, eran fabulosas y tenía una sección que a mí me gustaba mucho y siempre les pedía prestada la revista para estar un buen ratote observando esta sección. Bien, ¿qué era esta sección? Esta sección era algo parecido a estas imágenes. ilustraciones con muñecos muy pequeñitos, con dibujos muy pequeñitos en donde cada personaje, cada personita, cada animalito que sale en el dibujo hace algo muy particular y entonces te entretienes viendo qué ocurre en todo el dibujo. Por ejemplo, aquí esta especie de lagarto dinosaurio, pues ahí le están como sobrando el estómago, este se está burlando de los soldados. Este otro de aquí, por ejemplo, les acaba de quitar aquí la parte de esta parecita y los voy a inundar. Este... Estos de aquí, por ejemplo, están poniéndose una pijama tipo... este tipo dinosaurio, cuando pues ya son como... como lagartijas. Aquí este... este cuate le está echando bronca a los de acá. O sea, están increíbles estos dibujos. Entonces, a mí me gustan demasiado. Acá otra ilustración, por ejemplo. Aquí vean lo que ocurre en la pista de baile. Aquí un cuate que ya se está cayendo porque ya rompieron el barandal. Otro que lleva unas flores y pues quién sabe a quién se les iba a entregar. Vean, o sea, están bastante grandes los dibujos que tienes para entretenerte un buen rato. Vean, por ejemplo, este me llama mucho la atención porque ya este boxeador ya se sortió al de acá. La novia o la esposa entra a defenderlo. El árbitro se queda así como diciendo, bueno, pues qué está pasando. Este... una carrera, aquí van unos cuates en patines, unos en moto, unos en bici. Este... bueno, acá este... este también está muy padre. Por ejemplo, estos son tres musculosos. Entran a esta especie como de sauna y ya salen todos... todos flaquillos. Tiene... son diferentes ejemplares. El libro no es muy caro. Tiene... tal vez unos 250. Este... Aquí otras imágenes de los personajes. Aquí, por ejemplo, te viene en los diferentes dibujos. Este... qué piezas puedes encontrar. Por ejemplo, dos fantasmas impostores. Este... dos arañas. Este... un gato negro, un sol, en fin. Aquí están muy entretenidos. Aunque seas adulto, los puedes compartir con un niño, este... con alguien a quien le gusten este tipo de cosas. Miren, por ejemplo, este ataque de piratas, de gigantes. Miren, estas ballenas, por ejemplo, una, pues... Aventa un sombrerito, este... como de niños, pero la otra lleva, este... Son... un... un... un sombrerito de titulación. Este... El barco. Aquí están cazando. En fin. Este es la... este libro que les quería compartir. Valen mucho la pena estos libros. Este... algo diferente de una lectura recreativa, de una lectura académica. En fin. Sin otro asunto a contratar, me despido de ustedes. Gracias y hasta pronto. Gracias.